Durante esta semana, los docentes manifestaron su inconformismo al gobierno nacional a través de un paro virtual de 48 horas. Eso ante un posible regreso a clases bajo la modalidad de alternancia. Alfredo Durán desde casa, ¿qué dicen las autoridades educativas? Buenas tardes. ¿Qué tal compañeros y televidentes? Un saludo muy especial. Nosotros seguimos informando desde casa con toda la responsabilidad en medio de esta emergencia sanitaria. Así es, pues mire, en Norte de Santander, la Secretaría de Educación Departamental, que tiene jurisdicción en 39 municipios, ha indicado, ha reiterado que continuarán con las clases virtuales aquí en el departamento, en esta regional de Norte de Santander. Sin embargo, pues los docentes durante estos últimos días se han reunido en medio de algunas manifestaciones virtuales para llamar la atención del gobierno ante lo que podría ser un eventual regreso a clases de forma alternativa. Hasta el momento el gobierno departamental sigue manteniendo su decisión en firme de no retornar a las aulas de clase durante este próximo semestre. Por el contrario, desde la Secretaría de las Tecnologías de la Información del Departamento, se viene articulando un plan de conectividad para algunas sedes educativas que van a estar apoyadas desde el Ministerio de las TIG. Se define un no a la alternancia educativa en los 39 municipios de Norte de Santander, decisión que también es tomada por el municipio de San José de Cúcuta. Mientras que algunos docentes de la región durante esta semana en asamblea permanente, han manifestado que el gobierno nacional no ha dado las garantías para un retorno a clase de manera alternativa, lo cual los ha llevado a iniciar este cese de actividades de forma virtual. Que no hay garantías, no hay condiciones para el retorno a las clases presenciales. Por favor, es un llamado que hacemos a todos los entes territoriales, al ente territorial del Norte de Santander y de Cúcuta y a los demás municipios del país. Mientras que en Cúcuta le apuestan a un plan de conectividad de más de 1.700 planes de datos, los cuales estarán siendo distribuidos en las zonas apartadas de la ciudad y el área rural, con el fin de mantener la matrícula con la que se inició el año escolar. Esto se hace para poder garantizar la continuidad durante este segundo semestre de clases y garantizar sobre todo que ningún estudiante se salga del sistema. Esta es una estrategia que busca no solamente mantener a los estudiantes conectados, sus procesos pedagógicos en marcha, sino uno de los temas más importantes, evitar la deserción escolar. La matrícula en Norte de Santander durante este año 2020 supera los 149 mil estudiantes en los 39 municipios adscritos a la Secretaría de Educación Departamental. Pues muy bien, en Cúcuta las clases aún no han iniciado, inician el primero de septiembre y se espera que también sean de forma virtual. Esa es toda la información que nosotros tenemos desde Cúcuta. Alfredo Durán, para Oriente Noticias, estamos informando.